A quien si con una princesita, ¿cierto? ¿Cómo te llaman? Hola, Viviana ¿Cómo? ¿Pero yo no me llamo Viviana? Mirándose acá Viviana Viviana, ok mi amor, ¿de dónde eres? De Fusagasugá O sea, de Bogotá, aquí representando todas las mujeres de Bogotá, ¿cierto? No, Fusagasugá O sea, casi de Bogotá Casi de Bogotá, sí O sea, primera mujer de Bogotá, casi de Bogotá que veo linda Gracias No, mentira Imbécil, te crees muy gracioso Las mujeres de Bogotá son lindas, ¿será mentira o será verdad? No, todas tenemos nuestra esencia ¿Cuál es tu esencia? La mía Eso lo quieres ver, ver, ver Préseme su mano Vean, vean, vean la de ella, vean, una vueltica, vean Ahora sí viene lo chido Una chica blanca, con un buen trasero de negra Amiga La llevaré a casa con mamá Dígame la verdad Mirando hacia acá, obviamente, porque después me intimida Todo ese cuerpo es natural Oh, 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 oh Ya cabronable, bien Hay unos retojitos Mirándose acá, mirándose acá, listo Un retojitos Uy, sí, claro Listo, mi amor La verdad ¿Qué tan caliente eres del 1 al 10? Eh, 9 ¿Y qué falta un parado? Dependiendo, dependiendo del personaje Ahora sí viene lo chido Ok, vamos a la pregunta, mi amor La verdad ¿Cómo haces tú para venirte? ¿Cómo hago? Concentrándome Concentrándome en el momento ¿Sí? ¿Qué más? No, pues disfrutando de la persona Eh, el contacto de la piel Pero, espera, ¿cómo así que piel, contacto, cómo así? Sí, o sea Mi amor, pero espérate, espérate, espérate Yo creo que tú me estás confundiéndome la pregunta ¿Cómo haces para venirte aquí a Medellín? Asquerosa En avión En avión, ¿cierto? Si yo alcanzo que digas el número 31 en 30 segundos me das un beso Si no, me das una cachetada, pero de verdad Vale Que empiece el juego Sí, 15, ya sabes que no puedes decir el número 31, ¿cierto? Vale ¿Cuántos son 10 más 10? 20 Eh, más 4 24 Eh, más 3 27 Más 4 Perdón, más 5 32 Me tienes que dar un beso ¿Y por qué? Porque ya lo dijiste Pero no era 31 Ahora sí Me tienes que dar un beso Un beso Sí ¿En dónde? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Eh, ¿dónde quiere usted? En la mejilla Oye, yo quiero en la boca Bueno Bueno Ya sabes Pero Eso va en 3 Si se quiere pasar del beso, pásese No, no, pico Pico, pico, pico Piquito y ya, ¿cierto? Pequeñito, sí Démelo Oh Oh ¿Pico, pico, 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 pico? Gracias por ver el video